Secretaría de Educación Pública, Dirección de Educación Terminal, Escuela Normal Preescolar, Profra, Francisca Madera Martínez, Clave, 29 DNL 0003G, Didáctica de la Matemática, Lididiana Delgado Sosa. El estudio de la didáctica es necesaria para que la enseñanza sea más eficiente. Principalmente se interesa en cómo va a ser enseñado más no de lo que será enseñado. ¿Para qué es importante la conceptualización de la didáctica? Juan Amos Komensky menciona que la palabra didáctica significa el arte de enseñar, que son el conjunto de medios y de procedimientos que tienden a hacer, conocer, a saber algo, generalmente una ciencia, una lengua, un arte. ¿Qué está conformado por? La didáctica de la matemática abarca distintos puntos de vista y problemas que se refieren al triángulo didáctico. Elevar la calidad del proceso de la enseñanza, aprendizaje de la matemática. Enfoques de la didáctica de la matemática. La enseñanza de la matemática ha tomado un rol práctico que servirá para poder tener eficiencia para así poder resolver situaciones de enseñanza y a su vez aportar mejores recursos para para obtener una eficacia didáctica. Enfoque cognitivo. Adoptan una postura constructivista para el aprendizaje y la enseñanza. Constructivismo radical, consiste en la formación del conocimiento por medio de la acción y la reflexión sobre la acción. Constructivismo social, la teoría del aprendizaje es constructivista, considera relevante el lenguaje, la interacción social y las situaciones de conflicto cultural y cognitivo. Enfoque fenomenológico, considera que los conceptos, estructuras e ideas matemáticos se han inventado como herramientas para organizar los fenómenos del mundo natural, social y mental. Enfoque semiótico, permite perfeccionar la idea de que un sujeto comprende un concepto matemático determinado cuando lo usa eficazmente en diferentes prácticas. Enfoque sistémico, plantea ampliar la reflexión teórica incluyendo un estudio de los contenidos matemáticos a enseñar y no limitarla al análisis de cuestiones cognitivas propias del alumno y de su aprendizaje. Enfoque antropológico, la enseñanza se corresponde con una actividad de reconstrucción de los objetos matemáticos con el fin de reutilizarlos en otros contextos. Didáctica de la matemática en preescolar Tiene como objetivo observar la producción de los alumnos y analizarla desde tres puntos de vista, estructura matemática, estructura curricular y estructura cognitiva y operacional. Principios de enseñanza 1. La creación de todo tipo de relaciones Se trata de animar al niño a estar atento y a establecer todo tipo de relaciones entre toda clase. 2. La cuantificación de objetos Anima al niño a pensar sobre los números y las cantidades de objetos cuando tienen significado para él. 3. Interacción social con compañeros y maestros Animar al niño a intercambiar ideas con sus compañeros. Definición de intervención didáctica Se considera preliminarmente como un proceso amplio y complejo surgido desde los docentes y su trabajo y en el cual, se tiene en cuenta la constante reflexión de la práctica, que busca detectar problemáticas integradas a la misma, explicarlas causalmente y buscarles alternativas de cambio o transformación bajo una perspectiva innovadora. 3. Interacción social con compañeros y maestros 3. Interacción social con compañeros y maestros 3. Interacción social con compañeros y maestros Gracias por ver el video